Next on the show Mujer yo regotaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Oiga ya no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como es que lo hacía amor Como que rico nos chingamos Cuando yo te comía y tuve mía Le compro lo que usted quiera Supongo que está soltera Te meto escuchando bellaguera Te meto la noche entera Ella la liga mata Arrebata a ese tipo a ese taseo Y si me congo te hace mi gata Me ve por loco cada vez que yo la veo Imagínate como baila en el pariseo Si te cruzaste mi camino quizás si yo lo quito Y te está loco me cuesta esa y esa Ojito está con pelo liso Mami vengase con certeza Le gusta el lujo, la diamante y la ropa nueva Sale para disco la beba Y a nada malo le interesa Mujer yo regotaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Oiga ya no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como antes lo hacíamos Como rico chingamos Como tu pro me tienes mareado Desde que estás soltera No, 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 no Ves así la cartera Se puso más linda desde que la baby está operada Se puso más linda desde que está operada Como no está nos ha dado vuelta por la ciudad Si la bebé conmigo olvida todas las penas Y donde ella quiera yo la llevo a viajar Verga, si le habla claro no se ofenda Yo te cuido como mi prenda Va a estar con una leyenda Mujer yo recordaba Como te lo hacía yo mi amor Como yo a ti te daba Migo yo no somos nada Pero sé que te gustaba mami Como es que lo hacíamos Como que rico nos chingamos Cuando yo te comía tu gemía Le compro lo que usted quiera Supongo que estás soltera Te meto escuchando bellaguera Te meto la noche entera La capa la andulera Te meto la noche entera Te meto la noche entera Te meto la noche entera Gracias.